¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy vamos a tener una guía actualizada del Fenrir con Sónicas o bueno, aplica para cualquier arma, pero yo me voy a enfocar mucho en la Sónica porque en lo que queda de año es la mejor combinación para este robot, sin duda alguna pero te puede servir lo mismo para tóxicas y ya no tanto lanzallamas lanzallamas lo ubicaría un poco más hacia ligas bajas ok, lo primero que te voy a decir es el uso adecuado de los módulos pasivos allí hay una clave fundamental que tienes que comenzar a entender vamos a dividir al robot en durabilidad y en hacer daño vida y daño y mediante esas dos características vamos a reforzar ambas esto es un tanque, necesitamos que tenga bastante vida y que aparte de todo también pueda hacer daño fácil, ¿sí? entonces te voy a dar este ejemplo, te voy a dar este otro ejemplo y te voy a dar este otro ejemplo ok, fíjate, comenzamos acá, son las mismas armas tenemos bastante, bastante durabilidad, 272 y nos vamos a enfocar en dos módulos pasivos que aumenten el daño y uno que me ayude con esto de utilizar el módulo pasivo, ¿sí? vamos a utilizar este módulo de distintas formas en este caso lo voy a utilizar y prestar atención con un drone que aumenta el daño ¿cuál es ese drone? es este cada vez que tenga las sonicas cargadas al máximo voy a utilizar reparación avanzada y voy a accionar este drone que me aumenta 70% el daño ok este otro, este otro Fendry está más enfocado a aguantar más sí, fíjate, que ya no tengo dos núcleas amplifiers sino tengo uno y tengo dos de reparación amplificada voy a utilizar otro drone y lo voy a utilizar totalmente distinto ojo ¿por qué distinto? ok, fíjate voy a utilizar a este que se llama Persephone y ¿cuál va a ser la clave? cada vez que yo sienta que voy a recibir mucho daño que me quedo sin escudos que estoy libre para que me partan en pedazos voy a utilizar el drone de forma defensiva ¿sí? voy a tanquear daño ojo, tanquear daño es eso cuando el enemigo me está disparando acciono reparación avanzada y este drone me va a dar 160 puntos de daño y también, perdón, 160 puntos de defensa y también me va a dar 35% de más daño ok, y este último es una versión que yo te puedo recomendar con ambos drones con ambos drones te iba a funcionar y le coloqué reparación amplificada un núcleo amplifier y una unidad balanceada ¿sí? yo sé que este no se consigue actualmente pero si te consigues uno colócaselo a un tanque como el Femrir que es donde vas a ver el rendimiento ¿sí? vámonos a la batalla antes les voy a presentar las habilidades todas las Bernadette que me estoy usando son las mismas habilidades y ojo con esta parte el mejor, el mejor piloto es Bernadette ok, fíjate ya, déjame buscar este que creo que aquí ordené las primeras que son las importantes ¿sí? la habilidad más importante que tienes que tener en un Femrir de cualquier estilo va a ser esta que se llama suministrador y todos los módulos activos requieren menos pilas de energía cada vez que vas a utilizar reparación avanzada o la normal vas a gastar menos pilas de energía es sumamente importante para la economía de tu cuenta ¿sí? lo otro que está interesante y que también te ayuda mucho para que aguante más ese Femrir es esta que se llama a ver, experto en módulos acá está todos los efectos de los módulos activos del Femrir Dugan más y la que se llama esquivador que me dice que todos los módulos activos del Femrir se recargan más veloz quiere decir que cuando acciones el módulo activo va a durar un poquito más la reparación avanzada y aparte se va a recargar mucho más veloz vas a poder aguantar más ¿sí? las otras habilidades te ayudan a aumentar la durabilidad aquí tengo experto en blindaje tipo duro también son recomendadas pero ya las que te acabo de decir son las más importantes ok vámonos a una batalla déjenme ver si uy salió una batalla una vez debo la que no sea un un hacker todo el mundo me está diciendo cosas de hacker y bueno ya ahí se me escapa a mí de las manos ¿sí? no voy a comenzar no voy a comenzar con un Femrir porque bueno necesito ir por balizas porque últimamente que comienzo con el robot pierdo porque el Femrir no es para ir por balizas y ese es otro consejo que te doy una vez no uses al Femrir al principio no no llegué aquí joder no llegué pero creo que lo mato ok no sé si va a salir no sé lo dudo lo dudo que salga ah no si salió aquí fíjate lo que hizo este amigo así es que deberías utilizar al Femrir sácalo para defender balizas recuperar una baliza etc pero bueno este Femrir lo usaron mal con ese dron no sirve ahí se los dejo ahí para que ustedes mismos vayan viendo casualmente me salió un Femrir y déjame darle soporte a este Femrir ok estamos perdiendo todas las balizas y aquí hay tres enemigos ¿sí? no se queden pegados con las balizas amigazos traten de ir por otro lado a conquistar otras balizas también les doy ese consejo porque de nada vale quedarme yo allí y ya consumir toda la baliza e ir perdiendo ¿sí? ok aquí va a salir este man voy a tratar de hacerle frente a este que no tiene dron de defensa o sea ese dron si es de defensa pero no para tanquear daño y me voy a meter otra vez aquí a ver si puedo hacer algo joder este man se va lo más probable déjeme decir aguanto la paliza porque tiene las armas nuevas y está pegando fuerte joder aquí me paralizaron me mataron no está mal déjeme aparecer con el primero el primero está enfocado a daño sí acuérdense que les dije que está enfocado a daño y fíjense voy a utilizar el dron ahí utilice el dron porque utilice las sónicas y fíjense la cantidad de daño que uno hace inmediatamente inmediatamente hace muchísimo daño no voy a utilizar reparación avanzada al menos que tenga las sónicas cargadas y aumentar el daño 70% sí bueno ya mi equipo hizo un buen trabajo por las balizas ahí estoy haciendo un poquito de daño sí un poquito de daño pero fíjense así es que se usa exactamente cuando voy a causar totalmente desastre con las sónicas acciono el bendito dron no para tanquear sí no para tanquear acá estoy usándolo de una vez porque bueno aquí me van a matar de una vez si no lo uso pero tú que lo vas a usar sin ir por el medio es la mejor forma y fíjate que tanqueo bien daño no me matan de una vez vamos a estar este man fíjate que viene este man tengo medio cargada las sónicas y me lo llevo sí bueno aquí aquí la puse aquí la puse a veces apuete ese botón sin caer sí o así decirlo y vamos a ver si puedo darle a este a este titán ok no saqué el otro gente porque ya están sacando titanes y no quiero perder ok este man me va a matar de tres disparos tres disparos y me mata yo les dije tres disparos y me mata ok fíjate voy a sacar el segundo bueno voy a sacar el segundo aquí que es para aguantar más daño y va a ser con Persephone porque aquí me van a hacer muchísimo más daño estos titanes estos enemigos sí pues así decirlo me van a enfocar en el titán este y aquí sí cuando él me haga daño aquí comienzo a recibir daño y comienzo a utilizar el bendito reparación avanzadas y el drone sí acuérdense que funcionan de la misma forma funciona junto modo activo funciona junto con el drone quiero que lo lo entiendan porque mucha gente no lo sabe usar yo veo que lo utilizan es después o mal y así no explotas al 100% el fenry sí bueno nos salió gente chetada vamos a ver al primero a ver si si me si me deja ver bueno te deja ver todo sí un pajaraco gente chetada fíjate full mk3 para que no haya inconveniente me salió alguien que se llama predator predator bueno no sé si este predator el youtuber o alguien distinto pero también está full mk3 a pesar de que tenía unos robots viejos full mk3 también o sea está en maestro bueno no sé yo me imagino que no es porque bueno no sé no sé porque uno debería estar en campeón con una cuenta así aunque maestro uno ya casi que es campeón pero bueno vamos a ver qué más sale entonces ahorita todo depende de la batalla yo por lo general utilizo el segundo el segundo Fenrir que te mostré lo utilizo el segundo el que tiene dos reparación amplificada pero a veces le quito lo dejo uno porque con una siento que es suficiente si con una reparación amplificada siento que y utilizo el tercero utilizo quizás las están un núcleo amplificado y una reparación amplificada si todo depende de cómo vea los enemigos ahorita como la meta son pajaracos y boberías así pues trato de de aguantar pero también tener más vida para aguantar más uy su mácula aquí me matan gente aquí me matan no hay nada que yo pueda hacer pero bueno ya vamos a ver si puedo frenar a este man ok qué es eso este man pasó como si no como si no hubiese nada ya ok ok bueno ya este lo voy a perder ya porque no hay nada que yo pueda hacer contra tantos enemigos como un Strider pero bueno ahí vamos a comenzar voy a comenzar con con creo creo que por los ánimos voy a comenzar con el tercero que es el que más me gusta si el tercero lo bueno de este que puedes usar cualquiera de los dos drones si pero en este caso voy a usar Nebula voy a usar Nebula para enfocarme en hacer daño y aguantar muchísimo si ok aquí tienen que una pelota perfecto nos van a robar la baliza del fondo después de ese para llegar al fondo aunque sea que no la pongan blanca déjenme ver si no la puso blanca bueno ya esto se nos escapa de las manos hay que hay que apoyar también de todas formas poder déjenme ver el celular porque a veces me dicen que no se me ve y que juego con celular y yo coño que piensas tú que estoy jugando si no es con celular ok voy a apoyar aquí a este man porque veo que lo van a matar y no quiero perder las balizas de la casa esta combinación me gusta muchísimo gente esta combinación un nuclear amplifier un repair amplifier reparación amplificada y un módulo que te sirva yo le coloco unidad balanceada porque puedo hacer más daño y tengo más vida entonces le coloco eso si ok vamos a tratar de llegar acá y cambiar el modo acuérdense que cuando no tengo el modo uff aquí se le metió alguien y me está partiendo no lo había visto ok vamos a tratar de hacerle aquí frente a los manes ok aquí alguien me está haciendo focus yo también le voy a hacer focus pero bueno ahí ya le bajamos la vida con ayuda de los aliados fíjense todo lo que aguanta estoy aguantando son tres kepri gente son tres kepri pero voy a salir con el que aguanta más y Persephone si este aguanta muchísimo más porque entre más daño me hagan mejor me va a ir y vamos a darle aquí rapidísimo a este bueno ahí lo matamos que hay por acá bueno yo voy otra vez al medio a tratar uy joder ya sacaron titanes gente ya sacaron titanes y yo voy a tratar de no ir al medio ya porque si no voy a perder esta baliza y no la quiero perder si acuérdense que este este es el Penril que más va a aguantar daño el que más va a aguantar daño o así decirlo si ok aquí quien viene me salió otra vez ese Predator pero de aliado a ver ok fíjense yo como tengo este tanque no voy a presionar más por el medio porque siento que estamos perdiendo el medio todos los robots porque la gente no no es suficientemente fuerte como para ir por la uff aquí hay un charanga por lo que por lo que sentí ya acuérdense que este es el tanque cuando siento que me van a hacer daño como ahorita acciono Nebula y a veces lo acciono un poquito antes porque me sirve ok le voy a hacer focus al titán ok aquí el titán me paralizó perfecto no estamos jugando tan mal porque ya con con lo que yo hice que fue irme al medio pude hacer que el equipo enemigo se viniera para acá fíjense todo lo que aguante este 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 Frenry creo que lo vean para que entiendan el uso si aquí hay alguien cegándome no sé quién carajo me está cegando pero bueno este también tiene un Nebula así que va a aguantar muchísimo fíjense todo lo que aguantó gente si ok y no sé qué titán hay por aquí a ver ok aquí hay un titán y yo creo que voy a utilizar mi titán ya para uff aquí lo aquí lo lo paralizaron no lo pusieron rojo expilio vamos a ver si lo podemos matar ok aquí quede mal mal parado por así decirlo ahí no le hago casi daño ahí está el man joder me quedé picado ahí loco yo no sé qué carajo faltó y vamos a tratar de ir por por la baliza de de este lado este man no saltó está yendo hacia atrás pero no saltó ok vamos a ver si podemos saltar nosotros joder este man está pendiente de que no lo maté yo está bien así es que es si o no ahí lo mataron ya ok y voy a tratar de de volar por acá no sé qué titán es aquí realmente no sé qué titán es aquí ok no pasa nada pero quiero ir por este titán no se asomó no se asomó este titán no me disparó vamos a decir le disparamos nosotros joder no fue bien con este titán hicimos un buen negocio acá recuperé vida que es lo importante y ahorita voy a volar a ver si le puedo dar a este man ahí volé gente porque sé que ese Hawk no tenía ok joder pero mi equipo nada nada que va por baliza y me quedé pegado bueno voy a salir aquí con con el otro Fenrir sí que es el de hacer más daño voy a sacrificar eso porque no sé qué pasó si me quedé pegado o me paralizaron no sé no me interesa yo voy a ir por la baliza de acá del fondo de ellos ok este man se va por allá no sé por dónde se va y yo voy a tratar de irme por acá acuérdense que este no va a volar este no va a hacer tanto daño perdón este tampoco va a hacer daño y no en bien ya accioné el drone que es reparación avanzada para causar muchísimo daño en corto tiempo mientras las sónicas están cargadas joder sacaron un titán allá y una pelota aquí creo que esta pelota va a venir para acá no estoy seguro ok no vino no vino acuérdense que este no no aguanta mucho la durabilidad ahí accioné el drone antes y fíjate lo gapio que me llevo a ese man si me lo lleve rapidísimo porque accioné el drone me aumenta 70% el daño oye pero mi equipo que está haciendo loco yo estoy en la casa metido aquí accioné el drone simplemente porque tengo muchas pilas de energía porque tengo las sónicas totalmente vacías ok listo ahí me voy no sé si alguien va a salir aquí de ellos no sé pero si tenemos esas cuatro balizas más tiempo yo voy por la del medio pero si me voy por la del medio me roban esta bueno voy por la del medio gapio aquí aquí a ver listo aquí voy a causar muchísimo daño cuando caiga este man porque son 7 segundos bueno pensé que iba a caer antes gente ahí la puse y ese man no ese man se mató solo bueno estamos bien y así se utilizan los Fendril una guía actualizada gente déjenme sus opiniones en los comentarios ese man o sea ese man se dio cuenta que bajando lo íbamos a matar y se echó mucho para atrás y se cayó que te pase eso si es triste loco triste ok vamos a ver qué tal qué tal nos fue en la cuestión de hacer daño fíjate 6.8 millones porque tanqueamos muchísimo daño tanqueamos muchísimo daño y los enemigos vamos a ver el primer puesto a veces me pongo a ver todos pero bueno estamos jugando contra gente full MK3 para que te des cuenta no sé si te quedaron dudas de cómo usar al Fendril pero esta es la guía actualizada voy a retomar cuál utilizo yo yo más que todo uso este este es el que más me gusta este es el que más me gusta porque a veces no me gusta quedarme con el Fendril mucho tiempo si aguantar mucho pero si vas a utilizar el Fendril para aguantar muchísimo sería este que está acá este sería el mejor y ya sabes que este lo utilizo con Persephone yo ejemplo con Persephone a veces cuando quiero hacer más daño y que me lo maten más rápido utilizo este la diferencia son los módulos pasivos y el dron este va con el dron que se llama Vic que es el azulito si y este con Nebula estuvo muy buena esta batalla que les parecieron gente que les parece esta mini guía del Fendril ahora más abajo más abajo puedes usar tóxicas lanzallamas pero ya en Liga Campeón esas armas cada vez están un poco más inútiles por así decirlo debido a la cantidad impresionante que hay de escudos si el escudo Aegis de las naves espaciales bueno gente se les quiere pase amor para todo el mundo que la sigan pasando muy bonito se les quede bastante bye bye bye